hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo soy deisi si estás considerando adentrarte en el mundo del corte y grabado láser y estás buscando una máquina que sea eficiente económica y fácil de utilizar este vídeo podría resultarte de utilidad hoy te tengo desempaque y ensamblaje de la máquina de corte y grabado láser x tool d1 pro también te tengo tutorial de cómo crear los primeros proyectos de corte y grabado láser en la caja vienen las partes que conforman la máquina en un momento te voy a mostrar a cómo ensamblarla también trae un kit para comenzar con los primeros proyectos de corte y grabado láser y los manuales de instrucciones en donde te muestra a cómo ensamblarla y a cómo utilizarla y estas son las partes enseguida te voy a mostrar lo fácil que es ensamblarla si te gustaría saber más sobre esta máquina de corte y grabado láser x tool d1 pro te invito a que revises abajo en la descripción de este vídeo ya que ahí te voy a dejar el enlace y y y y y y estos tornillos son para regular la tensión de las correas no hay que apretar los demasiado porque podrían dañarse y 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 ya el marco ya está ensamblado ahora vamos a hacer las conexiones de los cables y después vamos a colocar el módulo láser y 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 ahora vamos a colocar el módulo láser para aflojar el tornillo palanca para arriba y para apretarlo palanca para abajo después de haber colocado el módulo láser vamos a hacer las conexiones ahora insertemos la tarjeta tf y la máquina ya casi está lista para utilizarla abajo tiene la antena para conexión wifi y este de acá es el botón de parado de emergencia este gris es para comenzar con el corte o grabado y este es el candado ahora es tiempo de conectar la máquina a la electricidad y a la computadora y listo aprieta el botón de encendido ahora te voy a mostrar a cómo regular la altura del láser baja esa palanca luego afloja el láser regula la altura hasta que la palanca que bajaste primero llegue al tope de la madera o del material ya que hayas regulado la altura levanta la palanca y el material ya está listo ahora voy a conectar la máquina al programa con esta máquina podemos utilizar dos programas ya sea el x tool creative space o light barn tú puedes utilizar el que más te gusta o el que sea más fácil de utilizar para ti a mí me gusta utilizarlos todos dependiendo del producto que vaya a personalizar así selecciona el programa para algunos me gusta utilizar el x tool creative space y para otros el de light burn como por ejemplo para ser grabado en tablas de cortar me gusta utilizar el de light burn ahora te voy a mostrar a cómo agregar la máquina al programa de x tool creative space presiona sacar donde dice conectar device o conectar máquina luego te va a aparecer acá la máquina que tengas conectada en este caso la de uno pro primero la conectas vía usb y después puedes conectarla vía wifi ahora que ya conectamos la máquina al programa voy a crear el primer corte voy a hacer un corte simple en madera de balsa de 3 milímetros ahora voy a insertar la imagen que voy a cortar voy a presionar acá donde dice imagen luego voy a abrir el folder en donde tengo la imagen y la voy a seleccionar acá puedes utilizar imágenes en png o sbg esta que voy a abrir es ese deje acá regúlale el tamaño al gusto ahora te vienes acá a la derecha vas a seleccionar láser plano luego en material vas a seleccionar el material que vas a cortar en este caso yo voy a cortar madera de balsa de 3 milímetros por lo que voy a seleccionar madera de balsa ahora si los seleccionas como ves automáticamente te va a dar los parámetros de corte y grabado ahora si lo vas a hacer grabado seleccionas grabado y si vas a hacer corte seleccionas corte yo voy a hacer corte y como ves acá están ya los parámetros de corte en automático ahora si el material que vas a cortar o grabar no aparece acá en la lista vas a seleccionar material definido por el usuario más adelante te voy a mostrar a cómo poner esos parámetros manualmente ahora ya que está listo para ser cortado presiones acá donde dice enmarcado y ahora nos vamos a la máquina a enmarcar el diseño en el material hay que asegurarnos que el enmarcado quede adentro del material si no queda adentro tenemos que volver a repetir este proceso ya que hayas terminado de enmarcar presionas acá enmarcado completo luego presionas procesar y presionas a donde dice acá comenzar y nos vamos a la máquina a hacer el corte y acá está ya haciendo el corte en madera de balsa de 3 milímetros y acá está ya el primer corte hizo un corte muy definido muy bonito este corte lo voy a pintar de color blanco y lo voy a utilizar para decorar un adorno para bebé ese adorno lo he hecho grabado en madera de balsa de 3 milímetros y así quedó hermoso ahora voy a hacer un grabado en madera pura el círculo de madera que voy a grabar mide 12 x 12 pulgadas antes de pasar a trabajar con el diseño voy a regular la altura del módulo láser tal y como lo hicimos con el primer proyecto y este es el diseño que voy a grabar este círculo de afuera lo estoy utilizando nada más para referencia este círculo mide 12 x 12 al igual que el círculo de madera ese no lo voy a utilizar por lo que voy a presionar acá donde dice ignorar ahora todo lo demás va a ser grabado voy a seleccionar esa capa y voy a presionar a donde dice grabado también esta otra color azul grabado como el material que yo voy a grabar no está acá en la lista voy a seleccionar material definido por el usuario y voy a seleccionar las capas y acá vamos a cambiar los parámetros manualmente por ejemplo para hacer este grabado le voy a poner acá 100% de poder y 75 de velocidad ahora voy a eliminar el círculo no lo voy a utilizar ahora como ves acá tenemos dos capas el grabado lo va a crear en dos partes más adelante te voy a mostrar el proceso para unirlos y crear un solo grabado ahora ya que tenemos listo vamos a presionar acá donde dice enmarcado y nos vamos a la máquina a enmarcar el diseño en el material ya que hayas terminado de enmarcar cierra esta ventana apretando enmarcado completo y luego presiona donde dice procesar y acá está el diseño ahora presiona comenzar este grabado es un poco grande así es que va a llevar un poco de tiempo he acelerado esta toma para no hacer muy largo el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres que haga un grabado de una sola vez, seleccionas todo, te vienes acá donde dice combinar y presionas a donde dice unir. Y ahora ya vas a tener una sola capa. Ahora voy a hacer la prueba en grabado en tarjetas de metal para que tú veas. En material selecciono tarjeta de metal y ahí me va a dar los parámetros automáticos. Me gusta cómo hace el grabado en las tarjetas de metal. Con estas podríamos crear tarjetas de presentación o negocio. Quedan muy bonitas, únicas y diferentes. Ahora voy a pasar al siguiente proyecto y voy a hacer grabado en goma para crear un sello. Para hacer este grabado voy a seleccionar grabado láser en hoja de goma para que me dé los parámetros automáticos. Al terminar se va a ver un poco ahumado, pero lo que puedes hacer es lavarlo con un poquito de jabón y listo. Lo recortas y ya lo puedes poner en un bloque de madera para crear el sello. También podías grabar el diseño que grabaste en la goma en el bloque de madera para identificar el sello. Ahora vamos a hacer la prueba de grabado en hojas de corcho. Siempre utilicé los parámetros automáticos del programa. En materiales seleccioné hojas de corcho. Hizo un grabado muy rápido y muy bonito en el corcho. Ahora, para hacer corte hice varias pruebas, pero no me funcionó como yo hubiese querido. Espero hayas disfrutado de este desempaque, revisión y tutorial de la máquina de corte y grabado láser X-Tool D1 Pro. Si te gustaría saber más sobre esta máquina, te invito a que revises abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima. ¡Gracias!